Bueno ya le eché gasolina al carro, es hora de activarme con mis deliveries Huele como si alguien se hubiese tirado un pet frijolero En ese momento, CJtita mi amor, sintió el verdadero terror Este es tu final CJ, ahora dichos últimas palabras ¿Pero qué? No entiendo nada de lo que está pasando No te hagas el tonto Coca-Cola, todo el barrio sabe que estás saliendo con mi hija, ya que se les hizo un video viral en TikTok Anuma si cierto, ese día hicimos la noviación ¿Te crees muy comediante Coca-Cola? Ahora te verás obligado a casarte con mi hija si no te mando al panteón Empieza de buscar un rancho hoy mismo para que te la lleves Está bien Don Méndez, pero no me llegue con Cayo-sama por favor Eres más inteligente de lo que pareces, nadie puede con el alcalde del pueblo Se nota que se estaban divirtiendo, es hora de empezar con el video, ya llevamos mucho relleno CJ Estoy de vuelta, ahora tengo el poder para destruir la tierra con mi Chibaku Tensei Pero como soy bueno les daré una oportunidad Quien no le de like a este video le hago una visita ricolina esta noche Como dice el título del video, en esta ocasión les mostraré las cosas más inútiles que existen en cada GTA Los prismáticos de GTA V creo que es uno de los objetos más inútiles que tiene este juego Ya que tienes que pagar un dólar para usarlo Y el visor que se supone que nos debería dar una vista bonita al mar Nos ofrece una calidad más borrosa que la cámara de un Sony Ericsson Watchen que el lente se ve todo sucio No se para que rayos implementaron esto si no tiene ninguna utilidad Además que en el mar no se puede lograr avistar nada interesante Solamente unos barquitos y ya Sale mejor ir a la amunación No Instalar una mira telescópica Y así podremos observar el mar con una mejor calidad y sin tanta suciedad Aunque mi duda es, si el lente de la cámara es redondo ¿Por qué las fotos salen cuadradas? Otra de las cosas más inútiles que nos ofrece este juego son los puestos de comida rápida Es muy sa que no podamos comprar comida O al menos que se vean a los NPC comprándola como sucedía en GTA IV Aquí simplemente los puestos están vacíos o el vendedor está comiéndose los mocos Ya que jamás en la vida conocerán a algún cliente Ver la televisión en este juego es algo muy tonto Ya que no le veo el sentido ver el juego en una televisión Para ver un programa en otra televisión que está dentro de mi televisión Watch el que están pasando monas chinas Aguas con la censura ya que si no YouTube me desmonetiza el vídeo Y por último, pero no menos importante, el estadio del Mazebenk No entiendo por qué Rockstar en este juego solo hizo este estadio para una misión bien tonta Recordemos que en Vice City y San Diarreas se podían hacer carreras y espectáculos Los cuales nos recompensaban con vehículos únicos Aquí simplemente lo hicieron para abarcar espacio Y añadir el juego al Arena Wars de GTA Online que es súper aburrido En GTA 4 una de las cosas que no tienen utilidad son los aviones y aeropuertos Aunque lo de que los aviones no se puedan pilotar tiene sentido Para no parodiar sucesos lamentables Pero es que aquí lo que más sorprende es que si duras unos segundos dentro del aeropuerto Los tomos te comenzaran a perseguir como si hubieses cometido el peor delito del mundo Este barco gigante en GTA 4 es el peor vehículo que existe Ya que para subirnos a él es un problema, y para manejarlo también es otro Debido a que es más lento que patada de astronauta Y ya cuando estamos navegando, detenerlo es aún más fastidioso Es tan pesado que cuando dejamos de conducirlo, el barco seguirá moviéndose por un buen rato Este es de los vehículos que cualquiera pensaría que no se puede manejar Gehawks Otra de las cosas que considero inútil en GTA 4 es la de las bombas a control remoto No entiendo para que implementaron esta tontería Si lo único que se puede hacer con esto es colocarla en el parachoques trasero del coche Y ya, sinceramente de las habilidades especiales de nuestros amigos Esta y la de Brucie son las peores Ya que no agregan nada nuevo a la jugabilidad de este juego Y lo que no podía faltar, los prismáticos Que fueron introducidos por primera vez en esta entrega Lo diferente es que aquí son gratis Pero se siguen viendo igual de feos que en GTA 5 Aunque a decir verdad, la playa en GTA 4 es muy fea Ni siquiera hay oleaje Al menos en GTA 5 hay más vida marina y turismo que aquí En San Andreas, algo que es inútil y debió tener un poco de utilidad Fueron las estaciones de servicio Aquí prácticamente no se puede hacer nada Hubiese sido bueno que nos permitieran tanquear los carros O hacerles mantenimiento O al menos que se vieran a otros NPC echando gasolina Como sucede en GTA 4 Pero aquí prefirieron dejar esto sin efecto alguno Oye CJ, a veces pienso que Bigger Smoke era mejor líder que Sued Ya que pudo hacer una unión con los vallas, los vagos y otras bandas Mientras que Sued se la pasaba valiendo churros en todo el modo historia Sabes demasiado bro, es mejor llevarte a Wakanda Este carrito que parece un tractor miniatura también es algo inútil de San Andreas Porque es lento, no frena rápido, es de un puesto, y es muy pequeño Se puede decir que la bicicleta es más rápida que esto Al momento de tunear nuestro coche, podremos instalarle muchas personalizaciones chidas Pero algo que nunca terminé de entender, es que utilidad tiene la sección del estéreo del coche Y los altavoces de graves, veo que es una manera de regalar el dinero al taller Porque no se nota ningún cambio, más vale hubiesen puesto propina ya En el parque de Golf de Vice City, el anillo de seguridad que se encuentra en la entrada no tiene utilidad La función de esto es confiscarnos todo nuestro inventario a la hora de pasarlo Pero lo que se le olvidó a Rockstar fue parchar la forma en la que podemos evadir esto Simplemente buscamos un carro y saltamos por donde están los banderines Así tendremos todo nuestro inventario sin necesidad de que no los quiten El taller de 8Ball es de las cosas más inútiles que existen en Vice City Ya que esto no tiene ninguna utilidad Hacer que tu coche explote es lo más tonto que pudieron haber creado En fin la hipotenusa El Ciber en GTA 3 es un lugar que puede pasar desapercibido muy fácilmente Ya que no tiene puertas para entrar al local Así que al romper la ventana veremos que hay varias computadoras Pero la mayoría de estas no tienen nada interesante en la pantalla Salvo un par de estas que tiene una imagen fija de los antecesores de GTA 3 XT Y para cerrar con broche de oro Aquí está el objeto más inútil de toda la saga Según yo claro Y es esta compactadora de vehículos La cual sirve para reciclar los materiales de los coches Lo malo es que en este juego hacer esto no sirve para nada Ni siquiera te dan una cantidad considerable de dinero por hacer este trabajo Solamente sirve para perder el tiempo Lo malo del vídeo es que se tuvo que terminar Si les gustó no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse También quiero que dejen en los comentarios cual fue el juego ganador de este vídeo Se despide su amigo CJ Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.